Ella es Gabriela González, tiene 17 años y es de Ñembu. Es estudiante de diseño gráfico y empezó a cantar a los 13 años. Aparte de esto, le gusta mucho dibujar. Su sueño es terminar la carrera y comprarle una casa a su mami. Es fan de Ana Gabriel y de los tallarines. ¡Ay, como yo! Hoy nos demuestra lo bien que sabe cantar. Que sepas que eres el alma y que siempre me cura un valor. Solamente te tengo en mi alma acá. Estás en mis sueños, en cada rincón de mi corazón. Solamente conozco la casa que habita esta noche cuando sueño con paz. Muero de frío, amor. Ven a brindar mi corazón. Solo te tengo en mi ilusión. Beso tu cuerpo cuando sueño con paz. Muero de frío, amor.